Con este vídeo vamos a cerrar el ciclo que iniciamos con la inspección visual y el mantenimiento diario que había que hacer a la máquina. Una vez que hemos terminado la jornada, pues lo que procede para terminar realmente la jornada en condiciones y de manera adecuada es el lavado de la máquina. En estos últimos modelos, con motorización Tier 4B, hemos puesto, entre otras novedades, un sistema de prelavado. Aquí podéis ver la toma de agua que tienen montada de serie las máquinas. Es decir, aquí se montaría con un acople rápido que ya trae la máquina, se enchufaría la manguera para tener presión y caudal. Y de este modo, abriendo el grifo, se subiría el agua hacia arriba y se distribuiría en seis puntos. Hay seis boquillas que van distribuyendo agua o van enviando agua a toda la zona de recolección. Ensean las cestas, a las cintas transportadoras, extractores. Entonces, esto podría estar funcionando durante unos diez minutos en lo que nosotros nos ponemos el buzo de lavado y el atuendo necesario para poder proceder a la limpieza. Una vez que se ha hecho ese prelavado, ya pasaríamos a tomar el control de la manguera. Y con esta toma, como digo, también tenemos una manguera arriba, que abriendo una válvula, no necesitamos subir la manguera hacia arriba, sino que ya la tenemos ahí arriba para poderla desplegar y poder proceder a la limpieza desde arriba con total facilidad, con la nueva plataforma que tenemos en el cabezal de recolección y que de una manera segura podemos proceder a limpiar totalmente. Junto con la manguera, también complementamos el sistema de lavado con un mando a distancia que nos permite tener el control de todas las funciones de la máquina desde este mando y no tener que acceder a la cabina para nada. Antes de continuar con la descripción del sistema de lavado, os queríamos recordar que tenéis en Internet, en YouTube, en el canal de New Holland, un vídeo descriptivo del sistema de lavado que se ha lanzado en estos modelos, muy descriptivo y bastante bien elaborado, del responsable de producto a nivel mundial, Philippe Boisot. En él podéis consultar de una manera más detallada cómo se procede al sistema de lavado. Por nuestra parte os quería mostrar, el siguiente paso es en este mando a distancia totalmente sellado, lo primero que hay que hacer es estar en la cabina, estar sentado para tomar el control de las distintas funciones en el mando. Para ello hay que encenderle y una vez que le encendemos el monitor nos pide confirmación. ¿Desea activar el control? Pues sí. Entonces ahora pasaría el control a este mando, con lo cual ninguna función podría ser ya realizada desde la cabina, para que de un modo accidental alguien toque algo no se podría tomar. Ya tenemos el control en nuestro mando y pasaríamos al cabezal de recolección para proceder al lavado con nuestro mando para poder realizar distintas funciones. Hay hasta 10 funciones posibles y con ellas podemos activar los extractores, activar las cintas transportadoras, levantar tolvas, si tenemos despalillador también actuar sobre el despalillador, en fin, todas las funciones que sean necesarias para dejar a la máquina, pero en ciertas condiciones para la siguiente jornada de recolección. Bueno, estamos en la plataforma del cabezal de recolección. Aquí veis la manguera que está enrollada para poder realizar la limpieza desde la parte superior y dos válvulas. Una de las válvulas abriría el paso a las seis boquillas que os he descrito anteriormente y esta segunda abriría paso a esta manguera que simplemente la tendríamos que abrir y desenliar para poder proceder a la limpieza en la parte superior. Todo desde una plataforma con sus raíles de seguridad para realizar la limpieza con total garantía y seguridad y perfección en lo que se refiere a la limpieza. Desde este ángulo, tan solo queríamos mostrar que la plataforma es muy amplia con sus raíles que se pliegan posteriormente y desde aquí podemos abarcar a toda la zona de limpieza fundamental, las cintas transportadoras, las cestas, los extractores superiores, el despalillador, en este caso que lo hay. Y bueno, pues una vez procedido a la limpieza, pues cerramos la llave y bajamos abajo y la manguera, como hemos comentado anteriormente, no es necesario subirla. Con lo cual realizaríamos con el mando una perfecta limpieza de todos los componentes que intervienen en la recolección. Bueno y hasta aquí esta serie de vídeos en la cual hemos intentado daros una pequeña visión de lo que es el mundo Braut en cuanto al operador. Pero no podemos despedir esta serie de vídeos sin recordaros que existe un canal Braut dedicado, ¿vale? New Holland Braut. Os lo dejamos por aquí arriba en una tarjetita y abajo en la descripción. En el cual podréis ver todo lo relacionado con nuestras máquinas, desde testimonios, las fábricas y todo lo relacionado con el mundo de la recolección mecanizada, tanto de olivar como de viña. Así que, hasta aquí Juan Mari, nos despedimos. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima. Todo su esplendor, os dejamos, ¿no te rías? Es que todo su esplendor, no voy a joder. Ay, no sabía que era. Pues es que estaba ocurriendo, se me dio una palabra, pero yo no se la voy a decir y ya no me acuerdo. En toda su amplitud. Toma, va, toma. Albarete se va a partir el culo de risa con los otros. Barralob. Ay.